Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, del comunicado que ha publicado la Casa Blanca específicamente el mamotreco de la Casa Blanca, tras la liberación de los 10 estadounidenses detenidos en Venezuela la momia que regenta la Casa Blanca, que se quedó sin bambalinas y que ahora ha cedido en la liberación del delincuente que tiene nexos con el NRSO Tráfico, su mejor amigo, su socio, Álvaro Pulido Vargas, es el capo, es el jefe del cartel de Bogotá échele pluma, dime con quien andas y te diré que fumas, bueno este personaje que también está involucrado con el haber saqueado a PDVSA más de 1200 millones entre él y el socio y que se llevaron petróleo y lo cobraron pero nunca lo pagaron a PDVSA, ni el flete lo pagaron, échele pluma me refiero a Alex Saha fue liberado a cambio supuestamente de la entrega a Estados Unidos de los 10 estadounidenses algunos de ellos secuestrados que fueron puestos en libertad, otros que están presos porque si debían estar presos en el caso de una mujer que yo hace un mes hice un artículo de quienes son los 9 norteamericanos que deben ser canjeados y no conoce quienes son ahí te hablo con lujos y detalles quienes son los 9, recuerden que el último fue detenido hace menos de un mes y también ya estaría, ese sí estaría en libertad, es un empresario nómada digital que fue detenido en Venezuela, bueno vamos al grano, al meollo del asunto la Casa Blanca emitió un comunicado tras haber liberado a los 10 estadounidenses repito, algunos injustamente y otros por delitos, hay uno que le quitó la vida a unas mujeres y por eso está preso, el otro es Fallon, un delincuente de cuello blanco también, otro corrupto que salió huyendo de Estados Unidos y escapó de su casa por cárcel, llegó a Venezuela con destino a España y en hacer el transbordo fue detenido, bueno pese que en el texto no se menciona la escarcelación de los ciudadanos norteamericanos, el mundo ha sido testigo del peor error que cometió el mamotreco de la Casa Blanca, Joe Biden, la momia viviente, el zombie apestoso, bueno a ese tipo le valen todos los epítetos y si tú preguntas por qué yo le pongo tantos epítetos es porque la única manera de yo es quitarme, es diciéndole a este mamotreco todo lo que hizo y ojalá, ojalá y algún día alguien se lo diga en su cara pero bueno, esto es un antiestrés para mí, bien, porque es que de repente hasta detenerlo de cerca y clavarle un manazo a un viejito de esto es hasta peligroso, de repente se le pasan la mano y termina uno preso por bolsas, entonces definitivamente yo me desahogo con el epíteto que se lo pongo ahí bien plantado al mamotreco este, porque si alguien que está indignado soy yo de todo lo que pasó y no solamente yo, yo me imagino a los, abro un paréntesis aquí, me imagino a los policías que detuvieron a Lesa, a los abogados, a los fiscales que trabajaron para movilizarlo desde Cabo Verde para llevarlo a Estados Unidos, para todo lo que se ha hecho tras el juicio y una cosa, para que lo vengan a liberar sin ni siquiera haber terminado el juicio, darle al mundo una evidencia de que Biden es igual que Maduro, Biden no respeta la independencia de poderes y el juez que lo liberó también es un cómplice, un sinvergüenza, porque no debía liberarlo, hasta que no hubiera una sentencia Biden no podía dar un indulto presidencial, no lo podía liberar, eso lo establece la ley de Estados Unidos, usted tiene que ser juzgado y tener una condena, una vez se le fije la condena, así sea cadena perpetua, el presidente de los Estados Unidos puede emitir un indulto y liberarlo, solo cuando hay condenas y este tipo todavía no estaba siendo condenado porque había una inhabilitación, una solicitud, una apelación, perdón, una solicitud de apelación pendiente por el caso de que él era diplomático y ese montón de sarta de mentiras, entonces mientras no hubiesen cerrado eso no podían continuar con el juicio, se esperaba que para principios de enero se diera el juicio y iban a dictar sentencia, después de haberse dictado sentencia, ahí si podía liberarlo Joe Biden cuando le diera la gana con un indulto presidencial, eso no pasó aquí, eso no pasó aquí, ¿qué pasó aquí? que al tipo lo presionaron porque tiene que asegurarse las elecciones del 2024 que Joe Biden te lo digo de antemano, espere sentado yo, porque parado te vas a cansar, espere sentado. Biden después de esta tremenda embarrada aplaudió la deportación del fugitivo de la justicia de Estados Unidos, Leonard Francis alias Fall Leonard o el Gordo Leonard, quien había huido de Venezuela, un personaje que estuvo ligado a hechos de corrupción con la marina de los Estados Unidos. A continuación te voy a leer el comunicado íntegro de la Casa Blanca. Hoy, 10 estadounidenses que han sido detenidos en Venezuela han sido liberados y están regresando a casa, incluso a 6 estadounidenses detenidos injustamente. Estas personas han perdido demasiado tiempo precioso con sus seres queridos y sus familias han sufrido todos los días en su ausencia. Estoy agradecido de que su terrible experiencia finalmente haya terminado y de que estas familias se recuperen una vez más. Además, un fugitivo llamado Leonard Francis, que huyó de Estados Unidos antes de que pudiera ser sentenciado por su papel principal en un descarado caso de soborno y corrupción, fue arrestado y devuelto a los Estados Unidos desde Venezuela para que se enfrente a la justicia por los crímenes que cometió contra el gobierno de Estados Unidos y el pueblo estadounidense. Estamos asegurando que el régimen venezolano cumpla con sus compromisos. han anunciado una hoja de ruta electoral acordada por los partidos de la oposición para unas elecciones presidenciales competitivas en el 2024. Se trata de un paso adelante positivo, importante y hoy están liberando a 20 presos políticos. Además de los 5 liberados anteriormente, continuaremos monitoreando esto de cerca y tomaremos las medidas apropiadas si es necesario. Apoyamos la democracia en Venezuela y las aspiraciones del pueblo venezolano. Al dar la bienvenida a nuestros conciudadanos, también debo recordar a todos los estadounidenses la advertencia de larga data contra viajar a Venezuela. Los estadounidenses no deberían viajar allí. Bueno, de ahí lo único que yo rescato es advertencia. Ustedes verán, señores norteamericanos o mis queridas damas norteamericanas, si ustedes quieren convertirse en fichas de Nicolás Maduro. Ustedes verán, caballeros, si se dejan engatusar por la operación luna de miel que tiene montada Nicolás Maduro. Ustedes verán, ustedes serán los únicos responsables de lo que les pase a ustedes en su integridad física, emocional y de todos los tipos. Porque si usted da papaya, como dicen en Colombia, no comete el grave error del común, no de papaya, no de papaya. Porque si da papaya, usted va a pasar un largo tiempo en el helicoide, su familia va a ser sobornada todas las semanas para que le manden plata para la comida y usted a llorar al valle. Ahí le queda. Bueno, me despido. Dime qué piensas al respecto. Un abrazo rompecostillas. Bendiciones. Hasta la próxima. Dedito arriba y recuerden, pa'lante, es pa' allá.